La senadora Antárez Vázquez a la torre, hasta por dos minutos para hablar sobre el tema de los recursos de hospitales. Gracias, presidente. Mi respeto irrestricto a la libertad de expresión y siempre en aras de esa libertad debe buscarse la verdad. Y por eso vengo yo hoy a esta tribuna, porque hace unos días los panistas inventaron otra de sus fake news tradicionales, dijeron y en Guanajuato lograron una primera plana respecto a que se defraudan hospitales del recurso de la rifa del avión. Así lo dijeron, que defraudan, cuando es absolutamente falso. Y quiero aclararlo a la población que tiene derecho a la información y que tiene derecho a la verdad. Lo que sucedió en realidad es que a 13 hospitales se les benefició con recursos procedentes de la rifa del avión presidencial, a 13 hospitales en el país. 12 de ellos recibieron el recurso sin mayor problema porque los gobiernos de sus estados firmaron el convenio que se requería para hacerlo. El único, la excepción, fue el Hospital de San Diego de la Unión en el norte del estado de Guanajuato, que no recibió los recursos porque el gobierno del estado de Guanajuato se negó a firmar el convenio para la transferencia y uso de los recursos. Los 20 millones estaban dispuestos, disponibles para el Hospital de San Diego de la Unión, pero el gobierno panista de Guanajuato se negó a aceptar firmar el convenio para la transferencia. Y después usan esta situación para decir que se defrauda, que el gobierno federal defrauda. Es muy importante que todas y todos podamos entender que la mentira nunca es libertad de expresión. La mentira la pueden decir, pero no pueden seguir engañando al pueblo siempre. Gracias. Gracias, senadora. Gracias.